Hoy es lunes 26 de agosto del 2013 y esos son los titulares. Aumentan el número de muertos por la volcadura de la bestia en Tabasco. Hay indicios de que el tramo férreo estaba incompleto y de que habrían robado piezas de los rieles. Lucha interminable. Los bomberos combaten sin trego el incendio que afecta al Parque Nacional Yosemite en California. Apenas han contenido un 15% de las llamas que amenazan el suministro eléctrico y de agua en San Francisco. Miles de michoacanos huyen de México por la violencia. 20 mil pedirán asilo aquí en los Estados Unidos, pero mientras hacen trámites enfrentan un destino incierto. Exploramos los errores en libros de texto en las escuelas mexicanas. La Secretaría de Educación dice que son imperdonables. Pide a los maestros que ayuden a corregir los reprobados textos. Comenzamos.